La macabra historia de una universidad de Colombia donde mataban habitantes de calle para prácticas de estudiantes. Se cumplieron 30 años de la matanza de Unilibre en Barranquilla, se habla de unas 50 personas. Como sacado de un terrible cuento de horror, hoy les traigo esta increíble historia. Era sábado de carnaval, mientras Barranquilla estaba de fiesta. Omar Enrique Hernández López se le estaba escapando a la muerte. El reciclador, con un brazo roto y con la cabeza llena de sangre, llegó en la madrugada el 29 de febrero de 1992 a un puesto de policía diciendo que la Universidad Libre y Unilibre intentaron ultimarlo. Con una herida de bala y un brazo roto, sin saber muy bien lo que decía, les contó a los policías que había ingresado a la institución en busca de material reciclable por invitación de los vigilantes. Fue conducido por los pasillos hasta llegar a inmediaciones del anfiteatro y allí fue atacado. Era muy difícil de creer teniendo en cuenta la apariencia de Hernández, quien tenía 24 años. Podría tratarse de un loco, pero ante la insistencia, un uniformado decidió acompañarlo hasta la universidad en la carrera 46 con calle 48. Intentaron ingresar al plantel para buscar los supuestos cadáveres, pero los vigilantes, quienes tenían una actitud muy sospechosa, lo impidieron. Esto llamó la atención del policía, quien pidió refuerzos para poder ingresar. Fue así como el mismo día en el que los barranquilleros iban a comenzar a disfrutar de su carnaval, se enteraron de una de las lanzas más atroces en la historia de la ciudad. Gracias a Hernández, esa madrugada la policía halló 11 cadáveres en la morgue de la universidad y según la historia, el reciclador se hizo el muerto para no ser el número 12. Los cadáveres, aunque estaban desfigurados por los golpes, estaban completos. 9 fueron asesinados con armas contundentes, mientras que los otros 3 tenían impactos de bala. De acuerdo con las investigaciones, durante la madrugada, los vigilantes invitaban a los recicladores a ingresar a la universidad para buscar cartones, papeles y otros materiales reciclables. Una vez adentro, jamás salían, pues eran sorprendidos a trancasos. La universidad, conocida como Unilibre, incluso comenzó a ser llamada en la ciudad como Unitranca. Hacia la 1 y 30 M, Hernández, quien tan solo llevaba dos meses trabajando como cartonero, recorría las carreras de la ciudad en búsqueda de material para vender en la mañana en las bodegas de Barlovento y ganarse unos pesos. Justo cuando pasaba al frente de la universidad libre, escuchó un grito. ¡Negro, tú recoges cartón! Le preguntó uno de los vigilantes. En los patios hay montañas de cajas. Fue así como ingresó a la institución pensando que se había hecho el carnaval. El joven les narró a los medios de comunicación días después de los hechos que cuando él acompañado de cuatro personas que trabajaban en la institución, llegó al lugar donde estaban los cartones, se agachó a recogerlos y le pegaron un garrotazo en la cabeza. Cayó al piso, lo siguieron golpeando. Luego escuchó un disparo. Era el tiro de gracia, pero con lo que no contaban era que él seguía vivo. No sabía ni se explicaba por qué y nunca nadie ha podido explicar por qué quien apretó el gatillo falló. Pensó que debía hacerse el muerto si quería vivir. Incluso antes de quedar solo en ese cuarto, Hernández alcanzó a escuchar a uno de los hombres que lo atacaron decir solo nos falta uno para cumplir la cuota. El joven recordó que unos minutos después no sabía exactamente cuánto tiempo regresaron los hombres y llevaron a una persona golpeada con ellos, identificado posteriormente como Vicente Manjarrés, a quien subieron a otra mesa. Cuenta que luego entraron con él y uno de los atacantes lo tocó y dijo Este aún está muy blando. Recordó que por unos minutos discutieron si terminaban el trabajo, pero finalmente dijeron que continuarían luego. Salieron y apagaron las luces. Lo desnudaron, lo pusieron en una mesa de anfiteatro y allí vio cuando llegaron con el otro herido. Luego lo metieron en una cubeta de formol. Siguió esperando y cuando estuvo seguro de que no había peligro, se levantó y vio al otro reciclador golpeado. Valdes con partes de cuerpos humanos y las paredes y el piso llenos de sangre. Todo olía a formol. Tipo 3 AM comenzó su plan para escapar, pero no fue sino hasta las 6 AM que sintió el momento correcto para huir. Logró escapar por el patio de atrás aprovechando que no había nadie. Y corrió hasta el CAI que estaba ubicado a pocas cuadras de la universidad donde contó su historia y se conoció lo que hacían en la Unilibre. Luego fue llevado al hospital de Barranquilla. Todo el mundo se estaba preguntando ¿Por qué mataban recicladores y habitantes de la calle? La institución fue cerrada mientras se adelantaban las investigaciones que permitieron esclarecer qué estaba pasando allí. Incluso los estudiantes salieron a marchar para exigir que volviera a ser abierta y reanudar sus clases. Durante una época se estigmatizó a los estudiantes de esta universidad quienes no tenían nada que ver y nunca se vinculó a ninguno con el caso. Las primeras hipótesis de las autoridades señalaban que las desapariciones de los habitantes de calle en la ciudad estaban vinculadas a lo que sucedía por las noches en la Unilibre y que todo se realizaba en marco de una operación de tráfico de órganos y las víctimas eran seleccionadas porque podría decirse no tenían dolientes. Pero ahí no se quedaban los hechos. Esos cuerpos y órganos eran utilizados por los estudiantes de medicina en sus prácticas. Se habla por lo menos de unas 50 víctimas. En un principio, 14 empleados de la universidad fueron vinculados al caso y entre el 29 de febrero y el 1 de marzo de 1992 se efectuaron las capturas de Pedro Antonio, Viloria Leal, jefe de seguridad y los vigilantes Wilfrido Arias Ternera, Armando II Uriel Ecierra y Saúl Hernández Otero, quienes eran los supuestos responsables de llamar a las víctimas para golpearlas y asesinarlas. Además, fue detenido Santander Zabalza Estrada, preparador de cadáveres en la Facultad de Medicina y señalado de escuartizar los cadáveres. Saúl Hernández aseguró un par de días después del hallazgo de prisión que no sabía nada, aunque el joven reciclador lo señalaba como la persona que los llamó para que ingresara a recoger unos cartones. Pero los vigilantes confesaron su participación en los hechos e incluso aseguraron que recibían 130 mil pesos por cada cuerpo que entregaban a la morgue. Además, uno de ellos aseguró a un medio local que garroteó más o menos a 50. Sin embargo, casi dos años después, en noviembre de 1993, los implicados fueron dejados en libertad. También quedó libre el ex síndico Eugenio Castro Ariza, de quien en su momento se habló que era el cerebro de la operación. La universidad no fue vinculada a los hechos como institución, pues se comprobó que estos los cometieron personas particulares pese a que trabajaban allí. El martes 29 de febrero del 2000, curiosamente, cuando se cumplieron 8 años del descubrimiento de los asesinatos, 5 personas fueron condenadas por estos hechos, pero los medios titularon que hubo impunidad. El juzgado segundo penal del circuito absolvió de esa responsabilidad a los 5 vigilantes que venían siendo procesados por los asesinatos de estas 8 personas, por no encontrar nexos entre estos y las circunstancias en que se cometieron los homicidios. No obstante, Pedro Antonio Viloria, Wilfrido Arias, Armando II, Saúl Hernández y Santander Zabalza, fueron condenados a pagar 13 años de cárcel por tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo por atacar con arma de fuego y agarrote a Hernández López y Vicente Manjarres, también reciclador. Otro de los implicados, Sebastián Cuello, quien hubiera sido condenado, fue asesinado en Ciénaga Magdalena. En Barranquilla no olvidan esta matanza y cada miércoles de carnaval, cuando se llora José Lito, también hay quienes recuerdan a las víctimas. Incluso se comenta que los verdaderos responsables, los cerebros de la red de tráfico de órganos, ni siquiera fueron judicializados y solo cayeron quienes se encargaban de dar garrote. Y así concluye...